Hola, mi nombre es Laura Santos, hoy vamos a ver un cóctel que se llama cóctel baby, se utiliza para los baby showers y animar las fiestas que sean para niños, pero el cóctel lógicamente es para adultos. A continuación vamos a ver los ingredientes. ¡Gracias! Bueno, primero vamos a poner el azúcar en el plato. Vamos a tomar el limón y vamos a pasarlo por todo el borde de la copa. Después lo vamos a pasar por el azúcar y él va a quedar pegado automáticamente. Vamos a ir girando para que quede bien cubierto. Ya después vamos a tomar los ositos de gomitas y por la parte de abajo de los piecitos vamos a hacer una abertura. uno por uno. Son cuatro ositos. Música Después, cuidadosamente, la vamos a abrir y la vamos a poner en la copita. Como se dan cuenta, esta es la decoración de la copa, el coquetel baby. Las gomitas las podemos colocar como nosotras queramos, nosotros queramos. Listo. Ahorita, entonces vamos a usar dos onzas de zumo o jugo de manzana. Vamos a poner directamente, vamos a poner dos onzas de triple sec. También vamos a poner directo. Y después, vamos a poner dos onzas de leche condensada. Bueno, ya finalizamos el coquetel. Este coquetel fue muy fácil, como les decía, se utiliza para los baby showers o para todas las fiestas de niños. Lógicamente es para adultos porque trae licor. La decoración fue muy fácil, ya que los dositos de gomitas son muy fáciles de poner en la copa y el azúcar también. Espero que estén muy bien, espero que nos veamos en una próxima ocasión. Mi nombre es Laura Santos y aquí abajo van a tener mis datos, que estén muy bien.